Las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social agasajaron al primer bebé nacido en este día de Navidad y también a sus padres. Todos los detalles los conocemos a continuación. Diego Alessandro Lue Hernández nació por cesárea a la 1.30 de la madrugada de este 25 de diciembre en el Policlínico Sacamil, lo que lo convierte en el primer bebé de la Navidad. Al lugar llegaron autoridades del IS a darle la bienvenida y a hacer la entrega de un certificado económico a su madre, el cual será una primera ayuda que contribuirá con los gastos del menor. Vamos a hacer entrega de un regalo, una prestación económica que se le da siempre al primer bebé nacido el día 25 de diciembre, más una canastía con artículos de primera necesidad y también le entregamos un regalo especial por haber nacido el primer día de la Navidad. Está precioso, está sanito, mide 52 centímetros, pesó 4.200 gramos, está hermoso y súper, súper sano, con una madre de 30 años y todo perfecto. Es el primer hijo de sus padres y lo describen como un regalo de Dios. Emocionada, feliz con el primer niño. Una gran bendición, sí, para todos. Un montón de emociones bonitas en el corazón y que pues para todos, todos, muchos amigos han estado muy pendientes, así que le agradezco también a ellos, a la familia también, y a Diosito, primeramente con él, porque se ha sido un gran reto también Diego Alessandro. Y desde el domingo que está ingresada, no imaginábamos que íbamos a estar a estas alturas tres días después. El bono económico no solo fue entregado en el Policlínico Sacamil, también se le brindó a madres de recién nacidos en otros 11 centros de atención, entre ellos Amatepec, Sorzonate y Santa Ana. Con relación a las atenciones brindadas en este periodo navideño, Ellis informó que entre el 21 y 29 de diciembre han brindado 12.914 consultas médicas. Camarógrafo Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.